Hay estudios en los cuales de gran envergadura, realizado por ejemplo en 52 países, en el que al infarto se asoció como causa número uno un problema de colesterol. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.